Hay media, entrenador del Atlético Nubense, oficialmente no pudo ser. Pues nada, sí, la verdad que, bueno, partido muy disputado. La primera parte prácticamente de tomarnos el pulso de los dos equipos, en el que prácticamente no ha habido ocasiones de gol ni nada. Y la segunda parte nosotros hemos salido muy fuertes para intentar meter rápido. Lo hemos conseguido el gol. Después es verdad que ellos han apretado y nos han metido un poquito en nuestra área y de ahí ha llegado el penalti de ellos. Y a partir de ahí, los últimos 15 minutos nosotros hemos salido, hemos hecho cambios, hemos refrescado el equipo y la verdad que hemos terminado en su campo y hemos tenido un par de acercamientos que podíamos haber ganado. Yo creo que son las cosas, siempre lo decimos, el tema este de la Liga de los tres puntos, gana Chiclana, gana Guadalcacín, no perdéis ninguno de los dos, pero cada vez se van a alejar más los equipos. Sí, bueno, pero el caso es que tenemos que llegar prácticamente a 40 puntos. Tenemos 21 puntos y, bueno, estamos en esa dinámica. Tenemos que intentar ganar en Castilleja, de hecho yo estoy convencido de que vamos a ganar en Castilleja y a partir de ahí, bueno, pues intentar seguir sumando. Está claro que necesitamos victorias y vamos a trabajar esta semana para ganar el equipo. Este equipo ya no tiene nada absolutamente que ver con lo que veíamos en principio de temporada. El equipo está más hecho, los futbolistas cada vez se conjuntan más y el trabajo tiene que dar sus frutos más pronto que tarde, ¿no? Yo estoy convencido de que nos vamos a salvar, estoy convencido. Estoy hablando ahí con los chavales en el vestuario de que, bueno, cuando no se puede ganar hay que empatar. Necesitamos también empates para sumar esos 5 o 6 empates de puntos que luego nos den ese salto para salir del descenso. Y estamos en la lucha, que nadie se duerma porque nosotros vamos a seguir luchando igual que la Alcala. Muy bien, pues suerte para los partidos venideros. A ver si se cumple lo que decís. La semana que viene podéis ganar en Castilleja que la verdad sería muy bueno para todos nosotros. Gracias a mí por atendiendo. Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.